La siguiente pelea, la cuarta pelea de la tarde. Pelea de kickboxing amateur a dos rounds. Bien, aguardamos por la siguiente pelea. Pelea de kickboxing amateur a dos rounds. Pelea de kickboxing amateur a dos rounds. También predispone a salir a ganar el primero. Eso es inevitable. En las esquinas eso debería estar ya establecido con el competidor. Y para los jueces es difícil fallar una pelea de round. Son rounds parejos ambos. Ya es la consideración que pueda tener el juez. En cuanto a la agresividad que plantea uno, que plantea el otro. La actividad en los traslados. 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 Buen middle kick. Sigue castigando González a la pierna adelante. Bien, excelente primer round, ambos competidores prolijos, combinando, tirando, brindándose al espectáculo. Veo una pequeña diferencia en este primer round del Rincón Rojo, González. Es una pequeña diferencia, sobre todo en el segundo minuto del round. En ese último minuto González se lo vio un poquito dominador, pateando a esa pierna adelante, entendiendo que el camino es por ahí. Dómez debería saber ir a bloquear, a moverse y a tratar de no recibir, porque a veces lo que pasa es eso, se recibe un low kick, parece que no pasa nada en la sumatoria, se lastima la pierna y se complica la pelea. Y fue a eso, González salió a hacer lo que tenía que hacer. a patear las piernas, porque Gómez lo bloquea, absorbe todo y eso es contraproducente, va a empezar a complicarlo. Rincón Rojas Rincón Rojas Gr Gómez Último minuto de pelea Se lo ve muy cansado a González Gómez ataca, trata de meter las manos En esa corta distancia no puede meter el low kick González Entonces Gómez tiene el pase libre para boxear, para meter las manos, para llevarlo Seguimos, le matamos ahí, de nuevo dale 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 dale, no tienes más, dale dale Buena pelea, ambos competidores dejaron todo, se los vio enteros ¡Aplausos! Se la lleva González, ese trabajo con los low kick Hizo la diferencia de la pelea Más allá de como venimos diciendo Son peleas parejas Felicitaciones para González que se llevó a la pelea ¡Se preparan! ¡Alecín y su complejo! ¡Se preparan! ¡Nunca venite! ¡Se preparan! ¡Roman! ¡Suscríbete al canal!